Mira, ¿dónde vienes? Que vamos a ver a tus amigos Vente, vente Mira, vente que vamos a ver a tus amigos Ven, vamos, mira Vente, vente Ven, mira Vente que vamos a ver a tus amigos Que han llegado ya Vente Que han venido tus amigos Vente, ven Que han venido tus amigos, ven, mira Mira, toma Toma, mira Que rico Que bueno, eh Los tacos Vente, ven Mira que ricos los tacos, ven Ven, sacame la cabecita ahí Uy, que rico Mira, ven, toma aquí, mira Mira ¿Dónde vienes? Uy, que rica Que guapa ¿Sabes quién ha venido allí? ¿Sabes quiénes han venido allí? ¿Sabes quiénes han venido allí? Hay una sorpresa para ti Muy bien, mira Vente, ve Vente, ve Vente, ve Vente, que ve Vente, vamos Muy bien Muy bien Vente, ve Toma Vente, ve Muy bien Que guapa No, no ha cambiado nada No, muy bien Pero que ha cambiado Estaba igual que las otras ¿Es verdad? Vamos, su mamá Ya estáis Ya, puesractu No lo haya rodeado antes Vente Mira dónde vamos ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, me abriste la puerta allí, venga, vamos, mira, vamos, venga, vamos, ah, nos vemos, Vamos a ver. Vamos a hacer un paseo un poquito a las botas. Qué tranquilidad. Corre, vamos a ver las otras. Corre. Corre. Mira que bien. Vamos a ver tus compañeras. Vamos a ver tus compañeras. Están allí. Vamos. Corre. 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 Jejeje Jejeje ahí están todos mirando desde aquí y Eila está ahí abajo como es lo que estamos intentando a ver si con el cubo y los tacos nos sigue para aquí arriba y así sus compañeras las ve Eila vamos Eila muy bien muy bien Eila venga super contenta mira cuando te van tus compañeros mira mira quién va para allá mira ay ay madre mía a ver si allí sus compañeros ya lo ven tíraselo todo ahí en el suelo lo mismo sí, sí, sí sí, sí ya casi a ver si lo hace otra vez ha mirado hacia ellos y lo ha llamado mierda y no lo ha grabado ahí viene hola 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 pero qué guapas pero qué guapas estáis está allí vuestra amiga venga anda venga aquí está vuestra amiga allí venga que está allí la Eila venga venga corre que está la Eila allí venga muy bien aquí estáis no lo hagas que no lo hagas que es bueno que es que es que es que yo isla los llama pero como está comiendo no hay amigos cuando hay comida a la ila va corriendo ya se ha unido a ellos pero ha sido imposible grabarlo me da miedo es que es muy peligroso porque pueden venir en estampía hacia hacia mí y me matan bueno ya lo enseñaremos cuando sea menos peligroso pero bueno ya se ha unido a ellos no hemos podido grabar en ese momento ya se ha unido a ellos y Gracias por ver el video.